Nacimos en las entrañas de la oscuridad. Fuimos formados entre el polvo y el gas grisú. Somos hijos del rigor, del sudor y del esfuerzo. Representamos a una zona llena de sueños y esperanzas. Somos el legado del carbón y que las nuevas generaciones hacen encender la lamparita en cada partido. Porque unidos volveremos a ver la luz al final del día. Empujemos todos juntos a este carro que nos llevará de vuelta a la gloria. Donde hemos sabido vencer a los gigantes y convertirnos en grandes. Todos juntos nos haremos invencibles. Porque cuando nadie creía en nosotros, nunca nos dejaste solo. Aquí nadie se rinde, porque el minero jamás retrocede, pues su lema es siempre triunfar. Hoy es el tiempo, porque no es lo mismo ser que estar. Es tiempo de volver a poner a la lamparita donde se merece. Necesitamos que estés con nosotros. ¡Campaña de abonados 2023! ¡Yo soy, yo estoy con Lota Schwager! ¡Abónate!